Como parte del Plan Cosecha, desde la gobernación en conjunto con el Comité de Cafeteros de Antioquia, se hizo la socialización de una investigación con enfoque de género, ejecutada durante el año 2022. Aquí parte de lo que se expuso en dicho espacio. Estuvimos realizando la socialización de las condiciones de las mujeres en el marco de la cosecha cafetera, investigación que realizamos con el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género durante todo el año pasado, donde llegamos a espacios de las fincas cafeteras, directamente a las mujeres caficultoras, mujeres cuidadoras, Comité Departamental de Cafeteros y la Administración Municipal. De allí identificamos cuatro categorías específicas de análisis, la categoría de seguridad, garantías laborales, todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado, que es una de las apuestas más importantes que tenemos en estos momentos en la Secretaría de las Mujeres de Antioquia. Y finalmente todo lo que tiene que ver con la vida libre de violencias. Este proceso investigativo a nivel departamental arrojó una serie de resultados que se pudieron reconocer y analizar en este encuentro. Tenemos como resultado de la investigación todo el análisis de que las mujeres tienen en Ciudad Bolívar una tasa de desempleo de 9,3% y una tasa de ocupación de 38,4%, es decir, tenemos alrededor de 34 mujeres ocupadas económicamente activas y allí es importante pensarnos en cómo propiciar esos otros espacios para la autonomía económica de las mujeres. Pero también hacíamos el análisis de la tendencia de la tierra. Las mujeres en Antioquia tienen alrededor del 30% de la tierra como titularidad. El otro 70% está a nombre de los hombres y esto genera que efectivamente las mujeres tomen menores decisiones sobre todo lo que tiene que ver con la siembra y la agricultura y sobre lo que tiene que ver con sus viviendas, por supuesto. Uno de los enfoques principales de este encuentro es dejar en las participantes y sus círculos familiares los siguientes mensajes. Primero pues el que ellas mismas reconozcan el papel que ellas tienen en la caficultura en el departamento de en el país, ¿cierto? El primero el reconocimiento propio, pero también el reconocimiento familiar de ese papel que tiene la mujer, ¿cierto? Que es el tema de la autonomía del cuidado, pero no solo la autonomía del cuidado, sino también los aportes que hacen directamente a la caficultura, al secado del café, a todo el tema del beneficio del café, que generalmente es uno de los papeles más importantes de la mujer en la caficultura. Y a el reconocimiento de sus parejas económicamente hablando. Las personas que acudieron a esta cita evidencian que efectivamente el mensaje queda en ellos. Uno que propende por la mejora de la calidad de vida de las mujeres en la economía cafetera. Este tipo de charlas, este tipo de información que vamos recibiendo, nos permite tener una mejor luz de lo que está sucediendo con nuestras mujeres en el campo y de esta manera poder buscar alternativas y soluciones que permitan una mejor calidad de vida. A lo largo de los años hemos menospreciado el papel tan importante y fundamental que cumplen las mujeres en la producción de café en nuestro territorio. Siempre hemos pensado que ellas se encargan solamente del cuidado del hogar, del cuidado de los hijos, de alimentar los recolectores de café, pero con este tipo de investigaciones nos hemos dado cuenta, según los resultados de este diagnóstico, que las mujeres cumplen un papel muy importante y que en nuestro territorio, en Ciudad Bolívar, se encargan las mujeres en un 30% de la producción del café. Entonces esto da pie para darnos cuenta que no solamente los hombres son los encargados de toda esta producción de café, sino que las mujeres juegan un papel muy importante, pero poco reconocido. Este proceso de capacitación y orientación impacta directamente en cuanto a reconocimiento y fortalecimiento del rol de la mujer en la caficultura.